Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Tú me gustas Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos y tropical por toda la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorra Pa' vamos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Con tipo party Uno trajo de sangría Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico 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 Y visto esta dura y me gusta el lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Pero ya, 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 dale lento, meterle violento, te puse reggaeton pa' que me vaga ese cuerpo, métetele hasta abajo hasta duro ese movimiento, el único testigo que tenemos aquí es el viento. Oye, dale, meterle cintura, mátame con tu hermosura, mira cómo me frontea porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma que nada se falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma que nada se falta si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Comprate el alma, el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, baby tú estás dura y me gusta. Desde la Isla del Encanto, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Re808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the Paradise.